El pueblo de Caldera podría desaparecer y parte de la Ruta 27 habría que cambiarla de lugar. Estas son parte de las predicciones de los oceanógrafos dado el fuerte oleaje en el momento. Las autoridades iniciaron un estudio para definir las acciones urgentes. La playa Caldera que todos conocemos tiene sus días contados. El oleaje de la última temporada marcó el banderazo de salida para una transformación radical en esta playa. La franja de casi un kilómetro de borde costero tendrá que modificarse, ya sea por la acción de las olas o por las obras que las autoridades tendrán que construir. En su intento por rescatar la carretera y el borde. Así quedó Caldera. El mar se tragó toneladas de arena ocasionando una erosión masiva en la playa. 37 viviendas quedaron sepultadas por una pared artificial de arena que construyó la municipalidad para proteger el caserío. La base de la Ruta 27 quedó expuesta en algunos puntos. La dirección más polémica la hace el oceanógrafo Guillermo Quirós. En el 2025 vamos a tener sin duda que todas esas casitas van a haber desaparecido de plano y de que la carretera en esa región no va a existir, sencillamente se va a levantar. Y la solución es o hacer un tajamar importante con un diseño adecuado para proteger esas regiones, o bien trasladar la carretera. Según Quirós, la Ruta 27 tendría que moverse 75 metros tierra adentro, a la orilla de la montaña y construirse sobre pilotes. Aunque no todos apoyan esta teoría, otros oceanógrafos concuerdan con que Caldera ocupa intervención urgente. En la playa sin arena cada vez el oleaje va ingresando más y más, va robándose más y más y va perdiendo entonces borde costero. Estos oleajes lo que tienen es una potencia para manejar sedimentos, partículas, organismos de un lado para otro con gran facilidad. Cuando vienen oleajes muy fuertes como estos, lo que hace es escarbar las playas y llevarse la arena mar adentro. Estas cosas que están pasando en Caldera, es una razón más justamente para pensar que tenemos que preocuparnos, no solo por Caldera, sino por otros lugares, donde el oleaje ya está tocando literalmente las puertas de las casas. Las autoridades no tienen claro aún el plan de acción ni las consecuencias reales que tendrá el oleaje y la marea en la zona. Un comité técnico marino encabezado por la Comisión de Emergencias reconoce el grave problema. Trabajan en varias opciones para mitigar el daño de las olas. Estamos hablando de la interacción marina que se da en ese sector, en la zona de costa, es muy complejo, se necesitan especialistas de muy alta calidad, como los tiene el país, para poder tomar esas decisiones acertadamente. Creemos que las soluciones deben estar planteadas en un plazo de meses a lo sumo, ya las soluciones que puedan ser definitivas. El futuro de la carretera es incierto. El CONAVI y la dirección portuaria del MOP analizan la posibilidad de cambiarla de zona, pero antes realizan otras obras para protegerla. El primer impacto, lo que se hizo ahora, fue acordonar materiales, piedras grandes, superiores a los 100 kilos de peso, para que no sean tan fácilmente removidas por el oleaje y que el oleaje pudiera, por así decirlo, estrellarse contra ellas y que pierdan energía. Es cierto que en algún momento en las oleajes más fuertes, pues sí, sobrepasaron la carretera, lo que hizo fue dejarla llena de arena y posteriormente tomamos esa precaución de hacer ese cordón de piedras para proteger la carretera. Los estudios del impacto de las mareas estarán listos hasta finales del 2012. Los que no tendrán muchas opciones son los habitantes de la zona. Las obras de mitigación podrían ser insuficientes y el mar poco a poco los desahuciará. A quienes alquilaban se les mantendrá una ayuda económica por parte de Limas por tiempo indefinido. Quienes tenían propiedades podrán aplicar a un bono de vivienda. Una vez terminados los estudios, la municipalidad será la encargada de velar porque todos abandonen la zona. La nueva caldera, que aún no tiene forma ni planos, será la prueba más evidente en Costa Rica, de que el cambio climático ya empezó a afectar las costas de nuestro país.